La playa de la Charca o de Salomar del Molino o Punta del Río en el municipio de Salobreñas en la provincia de Granada, Andalucía, España. Justo al lado izquierdo del Peñón de Salobreñas, junto a la playa de la Guardia o del Peñón de Salobreñas, se abre una gran playa llana. Mide 2 kilómetros de largo con unos 60 metros de ancho medio. Su composición es de arena fina, aunque con áreas de guijarros y chinos, sobre todo en la orilla. Dispone de paseo marítimo con chiringuitos, bares, aparcamientos y pasarelas con accesos y servicios para discapacitados, salvamento marítimo, duchas y una gran cantidad de servicios. Tiene una alta ocupación, aunque como la playa es tan amplia puedes moverte a zonas menos concurridas. Gracias. 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 Gracias.